¡Eh! 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 ¡Risas! Y yo y él vamos a hacer otro equipo, yo ahorita vamos a meter allá y este es el árbitro, ¿cierto? Y como decía... ¿Y de dónde rescató este vehículo de alta seguridad? ¡Ah! 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 Ya se mirará la joven, así coincide los nubosos en el resto de la zona A ver, esto es... Como decía un amigo silentero salvaje, esto es soplando ¿Por qué? ...porque estableceremos contacto con él más allá Como que le voy a enter... Para Luis Jamioy, hoy en día la resistencia no se hace luchando, sino evitando que sus costumbres Mañana es la misma cosa, huevos y revueltas. ¡Revueltas, por favor! Sí. Llegará a la vereda San Silvestre en el municipio de San Francisco. Convencerá. Lo esperamos esta noche. A lo mejor tiene facultades de medio. ¡Oigan, no se emboscaron! Gracias por su declaración, Jones. ¡Es oficial, Jones! Haga por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de... De hecho, la Biblia dice que el camino es tan simple que un extranjero sin... ...a glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo. Miles de años... ...dramáticos, Bobby. Siempre hay una solución. Westcom...